El negro maturano no tiene ni 4 ni 5, tiene 6, seguramente va por más. Increíblemente seguimos en San Juan, pero esta vez en Rawson, muy cerquita de donde estábamos recién. Cambiamos de disciplina, cambiamos de bicicleta. Esta fue la segunda fecha del argentino de BMX. Hoy podremos apreciar la categoría de los sábados, la manga 1, serie 1. Pilotos de larga experiencia en el mundo del bicicross. Agustín, Gervaudo adelante. Hernán Santillán detrás y el negrito maturano quedaba como tercero en la fila. Vamos por la lucha en la sección rítmica. Gervaudo adelante, Santillán y Maturano. Así van a finalizar. Segunda manga, siempre dentro de la primera serie. Y Carlos Córdoba, el santiagueño. Gran revelación del año pasado. Tranquilo, adelante. Bazán era el que buscaba acercarse desde la segunda colocación. Finalmente era Amoro el segundo y Bazán el tercero. Y hasta aquí llegamos con la tercera de las mangas. Lucha entre Villagra y Contini. Aprovechaba la sección pro. Villagra no, Contini. Para quedar al frente. Última recta para ellos. Muy parejita esta. Particular manga. Que entraron todos los seis corredores. Prácticamente en una misma línea. Volvimos al inicio. Pero ahora con la segunda serie. Primera manga y el negro maturano. Una mejor salida. Un mejor despegue. Para llegar al frente. A esta zona. Ante última recta. Ahora sí. Última curva. Más Turano adelante. Gervaudo Díaz. Finalmente en la cuarta colocación. El pichoncito Santillán. Manga 2. Serie 2. El pelotón apretadito. Otra vez Córdoba adelante. Basán y Amoro un poco más de morado. Córdoba que seguía sumando ventaja. Y bandera amarilla. Algún toque. Seguramente Carlos Córdoba va por otra definición. Adelante. Bueno más victoria. De punta a punta para él. Mientras tanto. La manga 3. Iba buscando su segunda carrera. con Bustos, con Gagliotti, con Villagra, con Contini. Tratando de volar la pro lo más rápido posible. Adelante quedaba Contini una vez más. Villagra como escolta. El hombre de la cazaca verde. Y negra. Adelante Contini. Villagra segundo. Prácticamente asegurando su clasificación a semifinales. Manga 1. Serie 3. Maturano otra vez adelante. El último de los inmortales del BMX. El negro Maturano. Carbaudo y Santillán lucrando por la segunda y la tercera colocación. Más atrás Díaz. Y Maturano ya. Con una victoria más. Y también clasificación para semifinales. Manga 2. Serie 3. Allá van los cinco. Entre ellos estaba el salteño Michel Suárez. Pero Carlos Córdoba. Volvía a quedarse adelante. Y con ventaja. Más que suficiente. Iba en busca de coronar su tercera victoria. Sumando muchos puntos para el campeonato de los Elite. Bassani va a ser el segundo. Amoro el tercero. Todos también a la semifinal. Última de las mangas. En esta carrera por la serie número 3. En la punta una vez más. Gastón Contini. Mientras luchaban. Mucho Bisagra y Bustos por meterse entre los dos primeros. Contini adelante. Contini adelante. Galeotti quedaba como segundo. Bisagra y Jonathan Bustos como cuarto. Decididos los semifinalistas que iban a tener que esperar primero el desarrollo del semifinal de Juniors. Aquí con el tanque Rosas. Apretando para arriba en la zona del peralte. Duelo va a seguir entre el tanque Rosas y Ezequiel. El negro Lima Torres. Uno de la Rioja. El otro de Buenos Aires. El de las cinco es Rosas. El de la bici verde es Torres. En premio victoria. Para Ezequiel Torres. Primer año en Juniors. Ya ganando semifinal y metiéndose directamente en la final. En el match decisivo. En la otra final de los Juniors. Molina y López. Estaba el cordobés de Río Cuarto. Justamente Agustín López. Sin embargo Molina iba a finalizar al frente. Lo más importante los que iban a clasificar a la final. Primera de la semi. El negro Maturano. Ya adelante. Tremendo el revolcón. Adentrás. En la cola del pelotón. Maturano al frente. En fila Villagra, Gervaudo y Galeotti. Pichaba la bicicleta fluorescente del riojano. Maturano Fabricio. Placa número uno para el campeón argentino. Directo a la final. Junto a sus tres acompañantes. Villagra, Gervaudo y Agustín Galeotti. Segunda semi. Allá iban Contini, David, Díaz, Santillán. Buscando meterse entre los mejores. De la fecha de San Juan en Rawson. Se aclara el panorama para Hernán Santillán. Que vuela adelante en la sección pro. A uno metro nomás, Díaz, Contini y David. El de Santiago del Estero. Última curva. Y por cierto, la definición le quedó de pecho para Santillán. En orden, Díaz, Contini y David. Ocho finalistas decididos. Final de los juniors. Gran categoría para seguir. Y de de atrás. Cuando Facundo Rosas y Chemino quedaban al frente. De de atrás. Lo vemos con su bici. La misma que Maturano. Ezequiel Torres. Vean cómo va a remontar la carrera que iba a favorecer a Chemino durante gran parte de la misma. Sin embargo, la última recta. Chemino y Torres. Chemino y Torres. Brazo derecho arriba para Ezequiel, el negro, Lima, Torres. Quiso por afuera de la curva. No pudo. Y encerrado por Chemino. Sin embargo, en el sprint. El primero en pasar por la raya. Fue Ezequiel Nicolás Torres de La Rioja. Debut. La segunda fecha. Y victoria en juniors. Para este gran corredor. Turno de las damas. Y la ventaja clarísima para Florencia Soriano de Córdoba. Más atrás quedaba María Belén. Duto y así llegaban a la última recta. La juvenil Violeta Amadei. Iba a ser la tercera. La cuarta. Luisina Pese de La Pampa. Y la quinta. Abigail Fajardo. Final para los corredores de la categoría Elite. Así iban a partir. Villagra, Galeotti, Gerbaudo, Díaz, Santillán, Maturano. Díaz Ors también metido. Largaba buscando esa fundamental primera curva. Y el negro Maturano se ponía al frente. Allá iba Maturano. En la noche San Juanina que ya iba cayendo. Galeotti a su rueda. Más atrás Villagra, Contini, David. Maturano mantenía la ventaja. Sauna rítmica y caída. Caída para Díaz Ors y Santillán. Maturano adelante. Galeotti como segundo. Tercero, Contini. Cuarto, Villagra. Un triunfo más para el irrompible Maturano. Con la ventaja. Y yendo adelante. Evitó participar del tumulto. Y sumó un triunfo más para su estupendo historial. Por último, las preguntas de hoy. ¿Quién ganó el aniversario del Club Ciclista Nación el año pasado? ¿Fue Corsaro? ¿Fue Tolosa? ¿Fue el Pampa Juan Martín Ferrari?